Me redonda la cabeza, si te mira chiquita de cerca Me redonda el corazón, y cuando bailas conmigo mi mamá Me redonda la cabeza, y cuando bailas conmigo mi mamá Me redonda el corazón Me redonda la cabeza, y cuando bailas conmigo mi mamá Gracias por ver el 14 de la cabeza Me redonda la cabeza, si te mira chiquita de cerca Me redonda el corazón, y cuando bailas conmigo mi mamá Me redonda la cabeza, y cuando bailas conmigo mi mamá Me redonda el corazón Me redonda la cabeza, y cuando bailas conmigo mi mamá Me redonda la cabeza, y cuando bailas conmigo mi mamá Me redonda la cabeza, y cuando bailas conmigo mi mamá